Bueno, en la sesión de hoy tenemos el honor de tener a Pedro Miramontes, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, y nos va a hablar de la estructura fractal del TNN. Muchas gracias. No, gracias, Ernesto. Gracias, muy bienvenido. Buenos días a todos, gracias a todos por venir, por estar aquí presentes. Entonces, efectivamente el título de estructura fractal del TNN, pues uno no se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fractalidad tal como se conoce en matemáticas con algo que es esencialmente bioquímico, que es la molécula del TNN? Entonces, pues precisamente en esta obra que tengo por delante, mi tarea es tratar de convencerles que tiene que ver, que tiene problemas interesantes desde el punto de vista matemático, pero que son también relevantes para la biología. Entonces, si logro ese cometillo, me voy a ir bien contento, me voy a ir bien contento. Pero esa sería la finalidad principal. Entonces, voy a presuponer, y a lo mejor estoy equivocado, porque al menos veo tres personas que conozco, que nadie sabe nada de TNN, o sabe lo que sale en la prensa todos los días. El TNN es una molécula de moda, ¿no? Porque ahora abre uno el periódico y se oye hablar de los organismos transgénicos, y abre uno el periódico y se oye hablar de que al muerto lo identificaron por la prueba del TNN, y ve uno la telenovela y alguien dice no, no es mi hijo. La prueba del TNN, entonces ya no hay manera de argumentar, ¿verdad? Sí, sí es tu hijo. Entonces, de la televisión, ¿cómo sabe esta serie? La de los detectives gringos muy tecnologizados. En sí es algo así, ¿verdad? Que también recogen saliva o mocos del sitio del crimen y identifican el TNN inmediatamente. Entonces, el TNN está en la prensa y está desde hace algunos años, cuando se llevó a cabo el proyecto de la secuenciación del genoma humano. Entonces, voy a hablar unos 15 minutos de lo básico del TNN, y después vamos a pasar a relacionarlo con algunos puntos que nos resultan más familiares, que son la geometría fractal, tanto en su versión geométrica como en su versión de atractores de sistemas dinámicos, de atractores extraños. Bueno, entonces, pues esta es un modelo de bolitas del TNN. Estos son las personas, no son los descubridores del TNN, como mucha gente piensa. Estas son las personas que encontraron la estructura tridimensional del TNN, la famosísima estructura del doble hélice, de la doble hélice. Entonces, a ustedes les suenan los nombres de Watson y de Crick, porque así se llama el modelo, modelo de Watson y Crick, de la doble hélice del TNN. Se conoce menos el nombre de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue, era una cristalógrafa, alumna de un cristalógrafo que fue el pionero en la cristalografía en biología, que se llama John D. Bernal, que a lo mejor ustedes lo conocen más por sus libros de la historia social de la ciencia, que tiene publicada la UNAM y que son excelentes libros. Entonces, John D. Bernal nació en Irlanda, pero Bernal debería de conocerse Bernal porque viene de una antiguísima familia sefaradí española, pero no vine aquí de hablar para hablar de John D. Bernal. A Watson y Crick les dieron el premio Nobel, a Rosalind Franklin no, de otras razones porque el premio Nobel no se concede póstumamente y ella murió tres meses después de que fue tomada esta fotografía a los 32 años de edad. Bueno, esta es la imagen que obtuvo Rosalind Franklin, una imagen de cristalografía de rayos X y como Rosalind Franklin en su época, estamos hablando de los años 50, de los años 40, de los años 50, en su época en Inglaterra no se valía que una mujer fuera profesora de la universidad, entonces ella era técnica y por lo tanto los resultados de sus experimentos no les pertenecían, no le pertenecían y su jefe sacó esta fotografía de su escritorio, aquí tiene su nombre, Rosalind Franklin, y se la mostró a Watson y a Crick, sobre todo Crick que era el abusado de los dos y entonces dice la leyenda que Crick en cuanto la vio, ya tenía años pensándole al asunto. En cuanto la vio, dijo doble hélice construyendo el modelo a la velocidad de la luz y el premio Nobel se lo dieron a Watson y a Crick y al jefe de la Rosalind que se llamó Wilkinson. Bueno, entonces esa es la parte histórica, este es el desbozo manuscrito de Crick, del DNA, pero la estructura de la doble hélice es una estructura que es discernible y que tiene su trascendencia en una escala espacial muy específica, en esta escala, porque si nosotros le echamos el zoom para afuera, empezamos a ver esto que si nos alejamos lo vemos como un hilo, el hilo se enrolla en unas moléculas que se llaman histonas y forma un rosario que a su vez se enrollan entre sí y se sobre enrollan para hacer una cosa parecida al cable del teléfono y estas estructuras ya son visibles en el microscopio, ya son parte de los cromosomas. Pero para un matemático el DNA es simplemente una sucesión bien grande de cuatro letras. AC, EG, TSGA, todas estas, ¿qué tan grande? Bueno, y además la tarea del matemático no solamente es ver una sucesión, técnicamente sería una sucesión sobre un alfabeto finito de cuatro cintas, sino que de alguna manera ver con qué herramientas matemáticas se puede extraer información relevante desde el punto de vista biológico de esta señal. Al principio, bueno... Oye, Pedro, ¿qué significan las letras? Ahorita les digo, pero la pregunta es la siguiente, se define un genoma como el DNA que contiene cada una de nuestras células, el DNA nuclear que contiene cada una de nuestras células, punto. Si ese DNA lo logramos planchar y llevar a su estructura de doble hélice y lo estiramos, ocuparía como tres metros de longitud. Y eso existe en cada una de las células de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que las moléculas son chiquitas, ya lo sabíamos, pero está muy bien empaquetado en la estructura cromosómica que les acabo de comentar. Y ahora nosotros evidentemente no tenemos el genoma definido de esta manera, del mismo tamaño que lo tendrá un virus, una bacteria o cualquier otro organismo. Entonces un dato interesante es qué tan grande puede ser un genoma. Y el dato corresponde un poco a nuestra expectativa, porque los virus tienen poquito, las bacterias menos. Pero donde nos sufre un golpazo nuestro antropocentrismo es que pensaríamos que como nosotros somos los organismos más complejos de la creación, creación, 25 comillas, deberíamos de tener el genoma más grande y no, ni con mucho. El grupo al que pertenecemos, que es el de los mamíferos, anda por aquí y aquí vemos que los anfibios pueden tener menos, igual que nosotros, pero pueden tener mucho más. Sapos, ranas, salamandras, pueden tener un genoma más grande que el nuestro y yo creo que estaré de acuerdo conmigo que bajo ninguna definición de complejidad diríamos nosotros que un sapo es más complejo. Podría ser igual que el antropocentrismo, no diríamos que es igual de complejo que un ser humano. Más chocante todavía con este grupo que se llama de los protistas, que son animales unicelulares y de hecho el récord se vería una bacteria que tiene como tres órdenes de magnitud, un genoma más grande en tres órdenes de magnitud que el de los humanos. Entonces este es un primer dato interesante porque entonces no hay una correlación entre la complejidad y el tamaño. Bueno, en los años 90 empezó a darse una moda, así empiezan las líneas de trabajo científicos, al principio como un descubrimiento fortuito y después como una moda. La moda fue empezar a aplicar herramientas de la teoría de sistemas dinámicos al DNA. Entonces como pueden ver aquí en algunos artículos se habla de correlaciones de largo alcance y ruido 1 entre F que son huellas digitales de un sistema dinámico en el DNA, organización de mosaico que es un sinónimo a autoescala, auto semejanza quiero decir. Aquí viene, después voy a hablar de lo que es el juego del caos, el juego del caos circular y si se ven las fechas, todo aparece por ahí de los años 90. Se quedó guardado porque no parecía tener una gran relevancia biológica, pero en este momento tenemos un rebrote. Y ahora voy a lo que me preguntaba Mónica, si nos vamos a ver con un poquito más de cuidado lo que es el DNA, no se preocupen, no va a ser una clase de bioquímica, nada más vamos a ver algunos poquitos rasgos que son esenciales para la argumentación siguiente. Entonces el DNA consta de una parte fija que viene aquí, que serían los pasamanos de esta escalera, los pasamanos de la escalera que no nos interesa, no vamos a hablar de ello. Y de una parte variable, la parte variable es la que codifica un mensaje de relevancia biológica y efectivamente consta de cuatro moléculas diferentes que son ACGT, que quieren decir adenina, citosina, guanina y timina. ACGT, cuatro símbolos, incluso podríamos poner cuatro símbolos abstractos y no importa. Pero lo que sí es importante es que en esta doble épice los peldaños están formados por pares de letras. Y cada vez que de un lado hay una G, del otro lado hay una C, y que cada vez que de un lado hay una T, del otro lado hay una A, y se verse igualmente. Entonces eso quiere decir que basta la información de la mitad, desde el punto de vista meramente de teoría de la información, basta conocer con lo que pasa de un lado, que el otro lado es complemento automático. Por eso les decía hace un par de transparencias que para un matemático el DNA es una sucesión simplemente de cuatro letras, porque se entiende que las complementarias están del otro lado. Pero sin embargo, eso fue un error metodológico que se pagó caro. Porque entonces los matemáticos de los primeros años, de los primeros años estoy hablando de los años 70, 80, 90, cuando empezaron a hacer públicos los genes en las bases de datos, es decir, las sucesiones. Antes no se conocían. Le dieron el premio a Nobel al tipo que inventó cómo leer las letras. No es mirar en el microscopio escribir AC, GTG. Es complicadísimo. Es complicadísimo, pero la tecnología ha avanzado tanto en los últimos 20 años que ya se hace de manera automática prácticamente. Ah, pero les decía que uno de los grandes fracasos fue el concebir la cadena del DNA, la cadena de cuatro símbolos, como un lenguaje. Entonces trataron de ver si existían reglas gramaticales, semánticas, sintácticas. Y fue una línea de investigación que produjo muchos papers. Tiene muchos árboles para publicar muchos papers y nada de eso funcionó. Fue un fracaso. Luego hubo otra línea de investigación que dijo, bueno, vamos a ver si esa secuencia de DNA posiblemente sea una especie de algoritmo. Y que la información que contiene el DNA sea información algorítmica. Tampoco funcionó esa línea de investigación. Y esas fracasaron esencialmente porque no son letras. Son moléculas. Y las moléculas tienen su heterogeneidad asociada. Si se fijan ustedes, la A y la G, no sé si se alcanzan a ver ahí atrás, las rojas son moléculas grandes porque constan de dos anillos, mientras que la C y la T son moléculas pequeñas porque constan de un solo anillo. Es decir, no son letras iguales, son moléculas que tienen su personalidad, por decirlo de alguna manera, asociada. Otra. La G con la C está unida con un triple enlace de hidrógeno, mientras que la G con A con un doble enlace de hidrógeno. Eso quiere decir que donde haya muchas S y Gs es más difícil de romper, de descomponer el DNA como un zíper, abrirlo, que donde hay muchas As y T's. Simplemente por cuestiones energéticas. Es decir, faltaba el ingrediente físico y físico-químico del asunto para que todo esto tuviera algún sentido. Aquí viene la razón de lo que les acabo de contar. La A y la T se les pone, como se les bautiza, como letras. Bases es el nombre químico que utilizan los biólogos. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo diga base, entiendas de letra. Oigan, la A y la T son débiles porque están unidas nomás con un doble, la C y la G son fuertes porque están unidas con un triple. La A y la G son grandes, por lo que acabo de comentar, y la D y la C son pequeñas también porque son verdes. ¿Estamos? Entonces, estas heterogeneidades son muy importantes para la argumentación que viene enseguida, porque eso quiere decir que si yo les doy a ustedes una secuencia de DNA artificial de bacteria, de virus, de conejo, de cachalotes, lo que quieran, ¿verdad? Yo les pido, tradúzcanla por favor en una secuencia binaria. Ustedes me preguntan cuál de las tres posibles secuencias binarias en las cuales una secuencia de cuatro símbolos se puede traducir. Y efectivamente hay tres y nada más que tres. Entonces yo les digo, pues, utilizando el diccionario o la dicotomía, como quieran llamarle, A y la D, D y les agrupan uno y le pongo cero, y la C y la G se agrupan como fuertes y le pongo uno, ¿no? Ya tengo una manera de traducir en una secuencia binaria una de DNA. ¿Sí se entiende lo que digo? Pero hay un segundo diccionario, el diccionario grande-chico. Y el tercero está determinado por los dos primeros. Una vez que tengo el primer diccionario fuerte y débil y el segundo diccionario grande-chico, el tercero está determinado. Pero en resumidas cuentas, una secuencia de DNA se puede escribir como tres secuencias binarias que contienen exactamente la misma información que la secuencia original de cuatro símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde va a empezar lo que les vengo a hablar. Primero que nada, si dos secuencias determinan la tercera, entonces, figúrense ustedes que dada la secuencia de ceros y unos S1, la secuencia, la sucesión de ceros y unos S2, debe de existir una función del espacio de todas las secuencias binarias, cruza el espacio de todas las secuencias binarias, y cuya imagen sea una secuencia binaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar esta función? Bueno, de entrada, esta función es una función lógica, pero una función lógica multibariada. Entonces, por ahí está bastante rudo meterle el diente. Entonces, lo que hicimos, y no traigo una transparencia adecuada, ahí dice lo que hicimos, bueno, pues se los platicó, ¿verdad? Es lo siguiente. Esencialmente, lo que voy a utilizar va a ser un espacio R3. ¿De qué manera? A la secuencia de ceros y unos, producto de haber hecho la traducción con el primer diccionario, la aparto en cachitos. Ahorita les doy todos los detalles técnicos de qué tamaño los cachitos, lo que ustedes quieran. La segunda, también la aparto en cachitos del mismo tamaño. Cada cachito lo interpreto como un número real escrito en base 2. Y si le pongo un punto decimal, pues entonces es un número real que está en el intervalo 0,1, pero está escrito en base 2. Entonces, tengo que el dominio de esa función de la que les estoy hablando es esencialmente 0,1 cruz, 0,1. Y como el elemento de la imagen va a estar también en 0,1, entonces lo que tengo es que una secuencia de DNA la puedo dibujar como un punto de R3. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Y esto ya me está gustando porque ya estoy en terreno firme. Una secuencia, estoy geometrizando, estoy inventando una manera de visualizar una secuencia de DNA. Bueno, entonces, ¿queda claro el proceso? Parto el genoma en cachitos, cada uno lo traduzco en sus tres posibles versiones binarias, dos de ellas las tomo como elementos del dominio y la tercera como elemento del codominio, representando un número fraccionario en base 2. ¿Oigan? Y entonces, pues ¿qué se antoja? Se antoja ir al banco de datos, agarrar genomas, que ya sabemos que son genomas, y cada uno de esos fragmentos me va a dar un punto en R3. Como los genomas son bien grandes, entonces voy a tener un montón de esos cachitos y un montón de puntos en R3. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, no sé nada todavía de esa función. No conozco su regla de asociación, no conozco sus propiedades analíticas, vamos a ver si encontramos la gráfica de la función. Y ahí es donde empezó lo interesante porque es un tetrahedro de Sertinsky. Es un tetrahedro de Sertinsky bien bonito. Bueno, a mí me encanta, no sé si a ustedes les encanta también. Y ese tetrahedro de Sertinsky, imagínenselo todos. El tetrahedro de Sertinsky, bueno, todos los tetrahedros, ¿verdad? Tienen cuatro vértices. Entonces, véanlo, pónganlo en frente de sus ojos, de tal manera que uno de los aristas quede en vertical en frente de sus ojos y que el arista oculto que es ortogonal quede a la mitad del segmento que está frente a sus ojos. Entonces, estoy haciendo una proyección a R2 de este triángulo de Sertinsky. La proyección a R2, ¿verdad? Es esta que vemos que vemos aquí. Esto fue utilizando el genoma humano, un cromosoma del genoma humano. Dime. ¿Me importa, porque dijiste que tomabas trozos de tenea para hacer los puntos, ¿importa el tamaño? ¿Hay alguna propiedad de relación? El tamaño importa únicamente para el poder de resolución del dibujo. Y como cada uno de los pedazos de cero y uno lo estoy traduciendo a un número fraccional binario, entonces llega un momento en que por más largo que lo haga, ya no cambia la precisión porque agotas la representación de un número real en el computador y no tiene caso hacerlo más grande. ¿Cuándo dices que tomas el genoma, es decir, la palabrota del DNA en el cromosoma como una sola secuencia o los genes separados? No, no, no. Aquí no hablamos de genes. No hay propiedades funcionales. Porque para la gente que no le suene, el DNA se divide en genes, en secuencias intergénicas, en oncogenes, en estructuras repetitivas, en microsatélites. ¿Quién sabe qué? Aquí estamos estudiando únicamente propiedades estructurales y no funcionales del DNA. ¿Estás pensando el cromosoma como una secuencia larga? Exactamente. El genoma humano tiene 3.000 millones de letras, pero no son 3.000 millones de letras en un solo vector, por llamarlo de alguna manera, sino que está dividido en 20 y tantos cromosomas que tenemos. Y no existe ninguna razón biológica, ni física, ni de ningún tipo, para ordenar de alguna manera, bajo algún criterio, los cromosomas, de tal manera que si tú concatenas la información de todos los cromosomas, tengas el genoma completo. Entonces, el genoma de naturaleza ya viene fragmentado en 20 y tantos cachos. Entonces, nosotros trabajamos hasta hace poquito tiempo solamente con el cromosoma 21 porque tiene solamente 34 millones de letras y nuestras compus permiten trabajar fácilmente con un vector de ese tamaño. El cromosoma más grande que tenemos debe tener del orden de 120 y tantos millones de letras que ya no está tan fácil trabajar con un vector de... ¿Estamos? Bueno, si yo me agarro una secuencia aleatoria de números 0 y 1 y hago lo mismo, me hicieron que veo... ¿Te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? A lo que yo voy es que el rectángulo de Sertinsky es una propiedad de la función. Mientras que la proyección particular del triángulo de Sertinsky depende del genoma. Es decir, la densidad de iterados es diferente si yo tomo un genoma al azar, ahora no lo voy a pasar, a que si tomo un genoma real. ¿De acuerdo? Y de donde vamos a sacar información es del tipo de fractal que... Bueno, ya le dije fractal, aunque no he demostrado que es fractal, pero al menos autosemejante sí es. Aquí ven que este cuadro es semejante al total y este cuadro es semejante al total. ¿Sí? ¿Y han visto si en diferentes especies la dimensión de Hausdorff es diferente? No hemos medido todavía la dimensión de Hausdorff, aunque eso es muy estándar y se puede hacer en cualquier momento. No lo hemos visto porque ahorita vamos sobre otra cosa. Entonces, lo de la dimensión de Hausdorff sí se va a medir y de hecho un estudiante mío se está encargando de eso y es nada más talacha porque los algoritmos ya son buenísimos para medir la dimensión de Hausdorff. Y entonces, pero lo que se ocurre de bote pronto es agárrate con tus genomas tengas en la mano y a ver qué sale. Entonces nos agarramos estos dos genomas y si fijan ustedes, de entrada hay una diferencia en que este esté más oscuro que este. Pero simplemente se debe a que este cromosoma es más corto que este y la densidad de iterados en la foto es menor. Pero como fractales se ven iguales y eso debería de demostrarse, aquí me preguntó lo de la dimensión de Hausdorff, midiendo la dimensión de Hausdorff. Pero desde el punto de vista evolutivo, este y este son el mismo. Este somos nosotros y este son las ratas. Que por mucho que nos pese, nos parecemos a las ratas más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Un gobernador del Estado de México, ¿no? Dijo que, ay, bueno, lo digo, el Montiel, dijo que los derechos humanos eran para los humanos y no para las ratas, ¿verdad? Podríamos decirle que con esta herramienta somos indistinguibles todos que nosotros. Bueno, ¿alguien me quería? ¿Sí? ¿Quién traslape? No, no tiene traslape. ¿Y cómo es si es no necesario? Es arbitrario, es arbitrario, realmente es tal la cantidad de puntos que el comienzo es completamente arbitrario, ¿sí? Totalmente arbitrario. Y aquí viene justamente la pregunta de mi tocayo, y es, pues un control mínimo es ver qué pasa con una secuencia al azar. Entonces, también sale un triángulo de ese punto de traído de ese Pinsky, pero su proyección en el plano es este... densa. ¿Qué pasa cuando metemos azar, pero con una combinación que no es 25, 25, 25, 25 de las cuatro letras? Entonces sale un sesgo muy pronunciado hacia una de las diagonales, lo que es muy natural. ¿Y qué pasa si metemos más especies? Pues empiezan a salir cuadros muy bonitos y se entretiene uno mucho, ¿no? Viendo qué sale con una bacteria y qué sale con otra bacteria y qué sale... pero bueno, tengo una galería enorme, pero entonces empiezan a venir algunas preguntas que posiblemente tengan ya alguna relevancia. Porque el hecho de que existan lugares muy poco visitados, ¿sí? Quiere decir que no hubo, o que hubo muy pocos, o que hubo casi nada de esos sectores de cero cionos, cuya imagen había caído ahí. Entonces quiere decir que esas son palabras prohibidas en el DNA real. Es decir, por alguna razón en la naturaleza nuestro genoma no utiliza la palabra ACGTSG, se me está ocurriendo ahorita, ¿verdad? De tamaño N. ¿Por qué no lo utiliza? Esa pregunta es de una gran relevancia biológica, pero también de una gran relevancia biotecnológica. Porque lo que están haciendo ahorita gran parte de los laboratorios de biotecnología es secuenciar, de cuanto el organismo les venga en gana y lo hacen de manera muy curiosa. Meten una célula a una licuadora y entonces sacan todos los pedacitos cortados de DNA y esos los ensamblan informáticamente. Y entonces hace falta saber qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido y cuál es la distribución de lo prohibido y lo permitido para ser eficientes sus algoritmos de secuenciación. Y otra pregunta que viene por ahí, pues es empezar a hablar de los términos que ya nos gustan a nosotros. Si la diferencia en el tetraedo de Serpinsky entre una secuencia al azar y los genomas reales es la densidad de los iterados, pues ¿por qué no empezamos a buscar posiblemente las huellas digitales de un sistema dinámico? Y es eso. Tarea pendiente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y si tenemos las huellas digitales de un sistema dinámico, pues ¿por qué no proponen su sistema dinámico para la evolución del DNA? Entonces, mucha gente piensa, y aquí si quiero ser muy cuidadoso para que no saliendo de aquí vayan así, el Pedro es antievolucionista. No, 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 no. Que todo el mundo ve evolución, igual a Darwin. Pero la evolución darwiniana, aunque es un mecanismo que todo el mundo acepta, no es la visión completa todavía de la evolución. Y más importante, es un mecanismo que no actúa a nivel molecular. Entonces, sería perfectamente compatible que a nivel molecular hubiera un mecanismo dinámico con la idea de que a nivel de organismo actuará la evolución darwiniana. Bueno, este fue un comentario para ellos que creo que son biológicos. Bueno, para que no ande contando. Antievolucionista. Bueno, pero quiero pasar rápido. Omar es un estudiante mío del doctorado. Está a punto, es buenísimo el condenado. Tanto está a punto de hacer la propuesta de un sistema dinámico, como de hacer toda la implementación de computadora para encontrar la distribución de las palabras prohibidas en los genomas y eso publicaron los biotecnólogos. Bueno, pero voy a cambiar de canal. Todo el mundo conoce aquí a uno de mis matemáticos favoritos. El cuancaré era bueno, de los buenos. Era grande entre los grandes. Y el cuancaré, esto me lo voy a brincar. Viene el caso porque en la estructura del, bueno, resumiendo lo anterior, resumiendo lo anterior, porque la estructura, la plática se llama la estructura fractal del DNA. Me van a decir ustedes, sí, pero el fractal no es el DNA. El fractal es cualquier secuencia de cuatro símbolos y que tú mapees en una función con la receta que nos dices. Tienes razón. Simplemente argumento ahí que ese fractal no es homogéneo, sino que la densidad de los iterados sí es diferente de un organismo u otro organismo y es detrás de lo que andamos. Pero el cuancaré nos dio otra idea. Y es que en el DNA existen un montón de periodicidades, en realidad debí de haber puesto cuasi periodicidades, porque un mecanismo que la evolución ha empleado desde que la vida se originó es la duplicación. No se sabe bien por qué, pero de repente un pedazo de DNA se duplica y se inserta por ahí en otro lado. Y eso desde luego altera cuanto el mensaje pudo haber estado escrito ahí y de repente otro pedazo de DNA se duplica y va y se pega en otro lado. Pero las copias no siempre son exactas. Entonces eso quiere decir que, ahorita les platico qué quiere decir esto, que si nosotros también para propósitos bioinformáticos somos capaces de detectar cuasi repeticiones no periódicas, entonces eso es muy relevante. Y ahorita les voy a decir cómo lo hicimos nosotros. Pero antes les presento la herramienta esencial para los estudios bioinformáticos. La herramienta esencial se llama la ventana móvil y tiene que ver con algunas preguntas que ya me hicieron aquí. Aquí está la sucesión larguísima del DNA, entonces lo que yo hago es artificialmente pongo una, considero una ventana, lo que me preguntaba mi tocayo, ¿verdad? Pongo aquí una ventana y sobre esta ventana mido variables de estado, que pueden ser de la naturaleza que se les pegue la gana. Pueden ser simplemente variables estadísticas. ¿Cuál es la proporción de A en esta ventana? ¿Cuál es la proporción de C? ¿Cuál es la proporción de A seguida de G? ¿Cuáles son los conteos? Simplemente conteos estadísticos. O pueden ser variables de naturaleza física o de naturaleza química. Por ejemplo, una de estas variables podría ser y cuál es la energía necesaria para ver cómo es hiperdescompuesto esa sección. O cuál es la flexibilidad que se puede medir utilizando la entalpía que los físicos saben cómo medirla. O como cualquier otra variable en la que se les pegue la gana. Entonces, si integramos un vector de esas variables asociado a esta ventana y echamos a caminar esta ventana para allá, entonces lo que vamos a tener es un vector que se mueve en un espacio. Y también eso ya me está gustando porque puedo repensar la trayectoria posible, ¿verdad? Me pueden decir mucho acerca de la sucesión del DNA. Y les platico nada más un ejemplo muy sencillo porque esta técnica debe de hacerse el pan nuestro de cada día del matemático. Y es que medimos una sola variable, es decir, asociamos cada ventana con un escalar. Y ese escalar es la tasa de compresión de esta secuencia, que es la tasa de compresión muy sencilla. Es decir, toda esta retalla de letras la guarden en su computadora en un archivo y le ponen a.dat. Y ven de qué tamaño es. Y después le ponen zip para que lo compriman y calculan la tasa del cociente de cuánto se comprimió. Es decir, el tamaño original entre el tamaño no comprimido. ¿Juega? Y eso le llamamos la tasa de compresibilidad. Y aquí viene un ejemplo utilizando el genoma de un bicho particular. Ya viene la tasa de compresión, ya viene la tasa de compresión, ya viene la tasa de compresión, y de repente tiene un brinco tremendo y se va por acá. Pero como todos los algoritmos de compresión, bueno, los modernos, el CIP, el G-CIP, el M-CIP, el ARRAR y quién sabe qué, esencialmente son proporcionales a la complejidad de Colmogorof. Y la complejidad de Colmogorof es la medida de qué tan alejado está algo del azar. La complejidad de Colmogorof es muy alta cuando algo es aleatorio y es muy baja cuando algo tiene regularidad, repeticiones o periodicidades. Entonces, el hecho de que ven que aquí hay una tasa de compresión, quiere decir que nos encontramos una región de ese genoma que es anómala en el sentido de que es más regular que el resto. Vamos con el biólogo y le decimos, fíjate, encontré esto, van los biólogos y decimos, sí, efectivamente, aquí hay una repetición en tándem de 7 genes. Una periodicidad, una regularidad, la tasa de compresión. Queda claro la ventana. Y la ventana móvil puede tener traslape, puede no tener traslape, puede variar en el tamaño, son parámetros que uno ajusta sin ninguna regla, de manera heurística. Y aquí es donde viene… a ver si me brinco una… ahí está. Entonces, imagínense ustedes que esto es la secuencia de la DNA. Imagínense que aquí tengo un patrón y que aquí hay una cuasi repetición del patrón y que aquí hay otra cuasi repetición, pero no periódicas. La distancia puede ser muy larga. Pero como cada pedazo de DNA lo estoy representando como un punto en R3, al caminar para la ventana, en R3, pues tengo una sucesión de estados y tengo una trayectoria acá. Claro que es una trayectoria discreta, pero es más fácil hacer el dibujo con una raya que pone mucho ronal de puntos. Y aquí es donde viene la identificación. ¿Verdad? Hago caminar mi ventana móvil sobre el DNA y que es lo que obtengo una trayectoria en R3 con la receta que ya sabemos. Y aquí es donde entra nuestro buen amigo. Porque entre otros detalles, entre otros de los méritos de Poincaré, fue haber escrito el teorema de la recurrencia que lleva su nombre. ¿Estamos? que es de mis teoremas favoritos en la matemática. A ver, se lleva un libro de regalo y que en 5 segundos se encuentre el error en la redacción del teorema. A la hora de escribirlo me equivoqué en un detalle, que es un detalle fundamental. Entonces, a la 1 a las 2, a las 3 a las 4 y a las 5. Bueno. No, pero no es relevante. No es relevante. Para nosotros, el teorema de recurrencia de Poincaré va a decir que bajo ciertas condiciones, las que aparecen allí, pero que no vamos a explicar con detalle, todos los teoremas empiezan igual. Bajo ciertas condiciones, sucede que un sistema dinámico regresa tan cerca como nosotros querramos a la condición inicial. Recuerden ustedes que si es un sistema dinámico decente, entonces se vale el teorema de resistencia inicial. Entonces quiere decir que nunca puede tocar un punto por el que ya pasó. Porque eso quiere decir que el campo vectorial tiene dos elementos en cada elemento. Se vale. lo que nos dice el teorema es que, dado una condición inicial, es cuestión únicamente de paciencia para esperar a que regrese a una vecindad de radio arbitrario en la condición inicial. Y el ejemplo más bonito, y ese se los quiero comentar porque es padrísimo para las clases. Les voy a regalar ahorita el script que traigo, por si alguien lo quiere utilizar para las clases. El ejemplo más bonito es el gato de Arnold. Arnold. Entonces, ahí está Arnold. Y ahí está el gato, ¿verdad? Que Arnold murió hace poco, ¿verdad? Prematuramente, digo yo. Y una desgracia porque de los grandes matemáticos del siglo XX, sin duda alguna, Kormovorov y su discípulo Arnold. Bueno, dentro de las vastísimas contribuciones a la matemáticas que hizo el Arnold está el sistema dinámico que él propuso que se llama el gato de Arnold. Nada más, saliendo de aquí, no vayan a buscar gato de Arnold en el Google Images porque lo que les va a salir es este. Es que así lo hice yo. Dije, a ver si hubo una figura bonita para poner en la presentación, pone gato de Arnold y sale el gato de Arnold. El gato de Arnold es un mapeo de R2 en R2. Y entonces, es un mapeo que tiene una regla de asociación muy sencilla. Es un mapeo lineal, es decir, implementado por una matriz y después un truncamiento de los, para regresar al intervalo 0, un truncamiento de la parte entera. Entonces, esta es la imagen original, después de que se aplique el gato de Arnold, este se sufre una, ¿cómo se llama? Se alarga pues el cuadro y después cuando quita uno las partes enteras, este pedazo encaja exactamente aquí, este pedazo encaja acá, este acá, este nunca se salió del cuadrito y rearmamos el cuadro listo para la siguiente iteración. Pero fíjense ustedes que después de la primera iteración, aquí se ve el ojito del gato, la nariz y demás, pero ya no se retomó su gran cosa del gato. Entonces, figúrense ustedes qué va a pasar después de 25, 30, 40 mil iteraciones. Bueno, aquí viene lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa animación la traigo aquí, dejen enseñárselas, y el que quiera se la, con mucho gusto se las puedo, se las puedo pasar. Pero tienen que poner, ¿cómo se hacen antes? Con el cuadrito de arriba. ¿Por acá? Sí. A ver, voy a lugar antes. Pues ahí está la condición inicial, vamos a empezar a aplicar y a colgarnos. Entonces, pues ya todo se descompuso. Y entonces, ahí se van con la fin de agachos los estudiantes, porque los estudiantes saben que una vez que mezcla una pintura roja con una pintura blanca, nunca se va a separar la roja por su lado y la blanca por su lado. Entonces, pero este es un sistema dinámico que cumple con las hipótesis del teorema de Juan Caré. Entonces, no se va a separar la pintura roja de la pintura blanca, pero casi. Porque es cuestión nada más de dejar pasar el tiempo necesario para que pase tan cerca como haga falta de la condición inicial. Déjenme levantar un poquito. A ver si le aquí, ¿no? Creo que viene por aquí. Pónganse a gozar, porque si el patadén se la pierden. A lo mejor me pasé. Ahorita nos enteramos. Bueno, pasó, pero no suficientemente cerca. Ahí como que a veces se quiere reorganizar, pero no se organiza. No es exactamente igual, si se dieron cuenta. No, sí se ve. Sí se ve. El niño estaba del otro lado. El otro niño. Le salió barro. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí va, ¿no? Ahora bien. Es imperfecta. Es imperfecta. Tiene píxeles espurios y tiene... No es exactamente la misma porque no regresó a la condición inicial porque entonces sería periódico. Muy bien. Muy bien. Entonces, y si lo dejáramos pasar el tiempo suficiente, posiblemente en algún momento pasaría más cerca aún que lo que pasó ahí. Bueno. ¿Y qué tiene que ver eso con el...? Fíjense. Es otra vez, pero no. Entonces, vamos a suspender esto. Y regresamos a... ¿Dónde? Creo que es modo presentación. F5. ¿F5? Sí. No, pero eso es en ruidos. Ah, pues aquí también. Este... Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el DNA? No, no. Es una imagen finita y cada uno de los puntos es finita. Entonces, tienen que regresar al mismo punto. Sí. Las fuerzas... Sí. Esta es una caricatura del sistema discreto. Esta es una caricatura del sistema discreto. Pero, en el sistema continuo, que es donde vale el pionema de Juancaret, un sistema que satisface esas hipótesis es un sistema erbódico. Entonces, la propuesta que vamos a hacer dentro de tres o cuatro transparencias es extender la hipótesis de erbolicidad, la definición de erbolicidad, a sistemas finitos. Justamente. Esa es una excelente pregunta. Bueno. Entonces, pues, este... Está súper en chino el asociar a cada ventana del DNA un montón de variables de estado y poder visualizar lo que vimos ahorita en el teorema de... En la caricatura esta del teorema del gato de... No. En la caricatura del sistema erbódico. El gato de Arnold sí es un sistema que satisface las hipótesis. Entonces, lo que hicimos fue... A ver, aquí sí... Le echo ganas para tratar de que se entiendan. Aquí está todo el DNA. Cada pedazo corresponde a un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es... Corresponde a un punto en un espacio hecho redimensional. Entonces, lo que vamos a hacer es poner las ventanas una tras de otra sin traslato. ¿Entendido, verdad? Luego, voy a calcular la distancia, la que quieran, cualquier métrica, entre cada ventana y todas las demás. Pues, una matriz de distancias de cada ventana contra todas las demás. Y de esa manera, tratar de visualizar cuando un punto, es decir, una ventana, se parece mucho a una ventana que ya tenía, a la hora de que van caminando todas. ¿Estamos? Y la manera técnica para hacer esto es dibujar una matriz en tonalidades de un color. Donde está más brillante el color es... ¿Sí se entiende lo que es la matriz? ¿Sí? Cada punto de la matriz, el elemento I, J y otra distancia entre una ventana I y una ventana J, que sabrá Dios dónde está. ¿Sí? La distancia. Entonces, oscuro quiere decir muy distantes y claro quiere decir muy próximas. Entonces, pues, tengo una estructura muy intérmica. No me atreveso infractal, porque aquí sí no hemos medido ninguna dimensión de Hausdorff. Pero, implícito en esta representación, debe de estar la estructura de correlaciones del DNA. de una palabra con todas las demás en el DNA. Y aquí sí lo confieso por alguien, por si alguien se anima, ¿verdad? Aquí llegamos y no sabemos cómo seguirla. Para extraer información de esta representación. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está, digo, ¿sabes una matriz simétrica? ¿Han visto algo de los valores propios de la matriz? Híjole, es que es una matriz de un millón por un millón. Hombre. Todavía no. Todavía no. Se podría encontrar el valor propio dominante, cosas por el estilo. Pero el espectro completo está todavía en China. ¿Sí? Eh, eh, eh. Me cuesta también también sobre los valores propios. Si sabía lo del dominante. Sí. El dominante quizás se podría encontrar. Pero, pero no va de computadoría para calcular el espectro completo. ¿Descomposición de valores singulares? Son cosas que se ocurren, pues. De estas, de estas, de estas, ahí, nos mencionamos. ¿Matrices A y demás? Que lo que haces es que les compones como con los promedios locales y eso. ¿Entiendes computación? Todo eso está por hacerse. Por eso les digo, la confesión es que aquí llegamos y estamos a por ver qué es lo que sigue. Entonces, desde luego que, 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 que sigue trabajar quizás con genomas más pequeños. No, no, no. La costumbre está en trabajar con genoma humano para ver si esto tiene alguna implicación rápida. Que se vaya a la cuestión práctica, terapéutica o lo que sea. Pero, pero podríamos trabajar con organismos más pequeños y a ver qué, qué sucede. Este es el genoma humano, ¿no? Sí. ¿Han probado con otros? ¿Se ven parecidos? ¿No se ven parecidos? Gracias. Es que, en este, en esta, en esta, en esta charla, cuando uno tiene una herramienta, uff, como juguetito, montones de organismos y, y montones de organismos, ¿verdad? O sea, estos están en negativo. Pero, pero déjame contar, porque me queda poco tiempo. ¿Para qué fue? Para lo que sí le encontramos algo, algo que pienso que debe tener alguna relevancia en biología. Porque, después de todo, no es por puro esto que estamos trabajando esto. Y es que construimos un genoma artificial. Entonces, gracias a la computadora, esto que a los biólogos les puede llevar semanas de laboratorio, nosotros lo hacemos simplemente con la operación concatenar dos vistas. Entonces, el genoma artificial, la primera parte es de la mosca y la segunda parte es de una bacteria. Entonces, aplicamos la herramienta que les acabo de comentar y nos sale esto, que es muy natural, porque aquí color claro es el negativo del anterior. Claro quiere decir distante, oscuro quiere decir cercano. Entonces, el hecho que esta submatriz triangular sea oscura, quiere decir que el genoma de drosofila melanogaster, la mosca, tiene una coherencia interna que la hace ser ese genoma y ser distinta de los demás. Y lo mismo se puede decir del de coli. Los pedazos de coli son de coli por alguna razón y son distintos de los demás. Y por esa razón es que esta parte sale más tenue, más clara. ¿Para qué puede servir esto? Pues, puede servir, esto me lo voy a ubicar porque se me acaba el tiempo. Esto me lo voy a ubicar. Puede servir porque las... ¿Qué estás usando? Nada. ¿Cómo que estoy usando? No te digo, perdón. ¿Qué distancia? Ah, la boquilina. O sea... Son vectores en Rn. Son vectores en Rn, porque a la secuencia de DNA la asociaste es un vector con variables medibles, variables de estado, sobre esa ventana. ¿Sí? Entonces, distancia boquilina, común y corriente. ¿Pero bien podrías haber usado distancia de Hamming o Levenstein con números y saldría lo mismo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque justamente queremos que el vector de variables que tengamos tenga sabor físico, químico. Entonces, lo que estamos midiendo son energías, flexibilidades, variabilidad de ángulos estructurales, cosas así que nos saquen ya de la idea de que son puras letras y de aquel experimento fracasado en utilizar gramáticas. Bueno, un buen comentario. Utilizando distancias más combinatorias como la de edición, en ese mismo experimento lo que sucede es que hay concentración de medida. Eso es una buena idea física, y se lo ocurrió este enamino. Entonces, este… ¿No es un buen comentario? No lo pensé. No lo pensé. Entonces, es un nuevo comentario. Hay métricas que enfatizan similitud y hay métricas que enfatizan disimilitud. Entonces, se puede hacer el experimento utilizando algunas otras métricas. Pero les decía que en las bacterias la versión primitiva del sexo es intercambiar DNA. Una bacteria le manda un pedazo de DNA a otra bacteria. Y este mecanismo es muy importante porque se piensa que esa es la manera con la cual se comunican entre sí, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Transferencia horizontal de material genético. Entonces, esto es herencia que no es vertical, es decir, no es un linaje. No tengo yo el genoma que heredé de mis ancestros, sino que, por chisme, le pasa un pedazo de DNA. Y es… por eso se llama transferencia horizontal, porque no es comunicada a través de la línea genealógica. Y como ustedes pueden ver, las bacterias son hormispas. Porque esta es una especie y otras otras especies. Sin embargo, están ahí encantadas, ¿no? Alguien me estaba recordando la… ¿Cómo va a ser la dicha este de que cuando el amor es puro? No sé. Cuando el amor es puro… No importa la edad, el sexo o la especie. Entonces, aquí está, seguramente ilustrado, y se ve un menacho a jugar también aquí, con dos de una especie y otra de otra especie. Entonces, justamente, justamente en el cromosoma 5 de una planta, el hecho de que aquí aparezca esta franja blanca, quiere decir que en el genoma de esa planta hay un segmento grande, porque estos son millones, esto posiblemente es de cientos de miles, ¿verdad? Que es un pedazo de genoma foráneo. Lo adquirió en su evolución mediante alguna infección viral o mediante… No hay eventos de transferencia horizontal de genes de esa magnitud. Tuvo que haber sido completamente una infección viral que nos deja su herencia, los virus, o definitivamente un proceso endosimbiótico. Si oyeron hablar de la Lynn Margulis, que se acaba de morir, ¿verdad? Es la teoría de evolución por endosimbiosis. Es decir, que una bacteria engloba a una bacteria completota, y en lugar de digerirla y comérsela, su DNA lo puede incorporar al suyo, pero hasta ahora se sabe que el DNA lo incorpora como DNA mitocondrial, como un organelo diferente del nuclear. Aquí hay una adquisición chanchísima de material genético proveniente de quién sabe dónde. Este es el trabajo de maestría de otro estudiante mío. Si en algún momento se analizara una bacteria que sabemos que tiene mucho transporte aerosol, como dienococos, radioduransol, alobacterium salinarum, que son de lo promiscuo más promiscuo todavía, ¿nosotros lo deberíamos identificar más espacios en el otro? No lo sé. No lo sé. Es que aquí está todo por hacerse. Y la alimentación es la velocidad en la que trabajo yo y mis estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esa planta blanca lo que representa esa visión? Mira, yo no puedo saber... Sí. Lo que según yo entendí es que... No quiero, quiero aterrizarlo porque no lo sé. Esa era la materia de distancia. Sí. Entonces, lo que sabemos es que esos vectores en ese sector, de alguna manera están lejos, esas ventanas están lejos de otras. Son disímiles de la distancia que estás tomando del resto. Sí. ¿Pero de dónde comprimos que son las primas? No. Si tú quieres, en este momento es una hipótesis. Es una hipótesis de trabajo. Vamos a suponer que es adquirido y a ver si logramos... Es la hipótesis más... Hay una palabra elegante que utilizan los biólogos para esto. Los biólogos tienen una palabra... Tienen palabras elegantes para todo. Esta es la palabra elegante para la navaja de Ockham. ¿Sí? La hipótesis más... Es la más cláusula, es más parsimoniosa. ¡Parsimoniosa, dicen los! ¿De acuerdo? ¡Parsimoniosa! ¡Vengas! Pues, ¿qué dice? Y si tú eres biólogo, ¿es? Pero si tú tomas los pedazos, ¿no? Y si tú calculas los promedios de letras, ¿no? ¿No te dan algo que tiende a ser estable? No lo sé. O sea, ¿no es entrópico? No lo sé. Nos fuimos directamente a ver... Lo que pasa es que esto es entrópico en las variables que elegimos. No sabemos si no es a nivel de alfabeto. Sí, a lo que voy a explicar es, por ejemplo, la dimensión fractal, ¿no? O sea, digo, perdón, la suprafractal, en que cada vector tal vez tienen el mismo promedio las entradas. O sea, algo así... Sí, eso puede ser, pero eso como que suena más a la primera parte, al proyecto de la primera parte, un poquito más que a esta. Sí, y creo que se me anda acabando el tiempo, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si puedo hacer una presentación rápida. Muchas gracias a Juan Carey. Entonces, es lo que me preguntaba Sergio hace rato. Estamos viendo si puede haber una especie de generalización de la ergodicida para poder utilizar toda la herramienta que se conoce, ¿verdad? En este ámbito. Y aquí viene también lo que decías tú, ¿verdad? En caso de que sí sea material por año, en caso de esa hipótesis, ¿de dónde viene? No se sabe. No se sabe. Entonces, traigo... esto es chamba de un estudiante de maestría, ya se recibió, muy bonito trabajo. Este... si hay una parte como de media hora, entonces yo creo que aquí... que aquí le paramos. Nada más les voy a hacer un comentario anecdótico, ¿verdad? Y ese comentario es... que no sé si les suena el nombre de Michael Marcy. Entonces, ya para los libros, ¿eh? Ya se acabó la presentación. Es uno de los poquitísimos matemáticos que se ha hecho millonario con su trabajo de matemático. En sí, ¿no se sacó la lotería o se casó con una vida rica? No. Con la chamba de matemático. Claro. Uno es Wolfram, y otro es este. Entonces, este pelado inventó la técnica de la compresión fractal de imágenes. Y entonces, es esa técnica de la compresión fractal de imágenes la que utilizamos nosotros para la siguiente parte que vendría en el seminario en caso de que nos hubiera acabado el tiempo. Sí. Con respecto a esa parte de la compresión donde sacabas el pico ese, ¿ese pico no sería la entropía? No, fíjate que, desafortunadamente, muchísima gente trató de utilizar la entropía de Shannon para estudios de genómica. No, no resuelve. No resuelve. Porque el máximo es cuando la cadena de cuatro símbolos tiene la misma proporción de los cuatro. Y eso no da suficiente información. Y se ha ido la entropía de Shannon de segundo grado. Y lo que sí ha resultado es algo que se deriva lejanamente de la entropía de Shannon, que es la función de información múltiple. Ese se ha dado el resultado, pero no tendría chance ahorita. Y hablar de esto, entonces, pues le pararía yo aquí. Estas se las debo para la cocha. ¿Sí? Gracias. 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 Un comentario. Creo que, bueno, ya que tienes todos estos cobertos, porque se va a dar, pues, quizás valdría la pena jugar, en vez de con el problema, con el genoma mínimo hace ya un año no más de dos un año cachito ya hay una cosa que se llama el genoma mínimo donde habría que aplicar el genoma mínimo y ver que tanto de eso se reserva de hecho donde está el ejemplo de la casa de compresión para ilustrar la técnica esa bioinformática es el genoma mínimo de bacteria y es el que utilizó Craig Venter para hacer el genoma mínimo entonces ese para los que no están en el ajo es una idea muy buena pero no es matemático entonces lo que él hizo es agarrar el genoma de una bacteria muy pequeña y irle quitando pedazos para ver si seguía siendo viable como organismo y de esa manera tratar de definir lo que es el genoma mínimo porque el problema de origen de la vida no se vea o sea yo creo que está muy lejos de ser resuelto y entonces hay dos puntos de vista de atrás para adelante y de adelante para atrás hay quienes están tratando a partir de la química prebiótica de compuestos inorgánicos tratar de ver cómo se pueden ir generando los compuestos orgánicos que eventualmente se ensamblaran para dar lugar a los seres vivos y este tipo le está haciendo al revés a los seres vivos le está quitando cosas a ver que es lo mínimo a lo que puede llegar teniendo todavía una célula viable ¿sí? entonces pues no, no sacarán ustedes la conclusión de que esto da tan solo la parte de la propuesta de un posible sistema dinámico es lo que más me atrae lo que más me atrae a mí porque entonces ya podemos utilizar toda la herramienta matemática padrísima de la teoría de sistemas dinámicos ¿verdad? con todo su peso y todos sus resultados pero pues le puede ¿está publicado? nada más para ir a leerlo partes partes están publicadas y otras partes no están publicadas ¿verdad? y las otras que en los lugares que no eran visitados tenías que estar aquí al principio de estas grandes visitas y aquí finalmente todo me parece que tiene mucho que ver con definir tus distancias o definir las funciones de energía esas funciones esos lugares no visitados han pensado en tratar de ver si son configuraciones energéticas en el sistema original que cuesten mucho no porque eso podría ser una explicación si lo hemos hecho y no 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 es un saque de una tremenda porque porque aún no lo entrenan de chiquito a que hablar en términos de eficiencia y de formalidad y demás entonces uno debe pensar que lo que es viable biológicamente es porque optimiza algo en vivo se ve que de hecho en reacciones enzimátricas en muchos lados las moléculas para funcionar bien no es a propósito porque no hay voluntad de la evolución pero están fuera de lo óptimo y y un un argumento no una demostración un argumento sería que una estructura óptima en biología no tiene para donde ir porque para donde quiera que voltee baja entonces no tendría adaptabilidad no tendría plasticidad y desde el punto de vista biológico el primer cambio se la llevaría la pistada pero decías que Shannon no funcionó pero que ofrecí ¿cuál era? la función difumación múltipla ¿y eso qué? es una generalización de la metodología de Shannon si entonces esta función se parece mucho en el sentido de que aquí tiene este algo por aquí el logaritmo de algo si pero esto pero depende de un parámetro y es que mide esto con después unas probabilidades probabilidades si entonces mide no está bien escrito aquí porque en realidad son dos parámetros mide la probabilidad de que darnos símbolo en una posición r unidades después aparezca si y entonces lo que calculas tú la información la función de información mutua utilizando como variable independiente esa distancia entonces tienes un perfil de que tanto entre comillas recuerda un símbolo de donde de donde proviene y está muy estudiado hay el perfil de la información mutua la huella digital que deja con una serie aleatoria se conoce perfectamente bien con ruido blanco con ruido correlacionado con caos con entonces esa es la herramienta que se utiliza ahora tuvo su origen en la entropía de Schoenberg y han tratado de ver si tiene o sea si usan cadenas si las encadenan así como Markov pueden saber que van a salir en eso anda en un mecanismo parecido al gato de Arnold pero el gato de Arnold es un sistema determinista 100% y las cosas a nivel biológico casi siempre tienen una componente determinista y una componente aleatoria entonces justamente el Omar está tratando de hacer la pegazón entre y ver si utilizando herramientas tipo cadenas de Markov puede llegar con los resultados que queremos pues si están de acuerdo los invito allá arriba al café ahí hay algo un refresquito algo de comer y podemos seguir platicando con Pedro y ahorita pues vemos el honor aplausos Gracias.